Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que usted ve este vídeo, lo único que hoy sí es 18 de agosto. Este vídeo, vamos a decir, correspondía hacerlo un poco más temprano, sin embargo, nosotros lo estamos dejando para esta hora, vamos a decir, para que usted pudiera tomar sus previsiones en cuanto al vídeo en sí. Bueno, este vídeo lo estamos haciendo nosotros, intentamos hacerlo todos los días. No estamos haciendo ahorita el vídeo sobre noticias directamente, aunque tienen que ver hechos noticiosos, sino que lo estamos haciendo fundamentalmente basados en asuntos, vamos a decirlo así, de de opiniones, críticas, algunas constructivas, algunas no constructivas. Yo venía pensando, después de lo que les dije ayer acerca de, hay una nueva promesa, eso me puso a pensar, hay una nueva promesa del señor Guaidó. La nueva promesa tiene que ver con que el 6 de diciembre, o que antes del 6 de diciembre, el señor Guaidó está diciendo que va a tomar el poder, va a asumir el poder, contradictoriamente a veces porque también dice que quiere seguir siendo, que quieren prorrogar la Asamblea Nacional. Eso me llevó un poco a pensar porque, por allí leí un artículo en El Venezolano, por cierto, felicitaciones a la gente del venezolano que hoy está de aniversario, el venezolano, también el venezolano News, familia de la que yo formo parte, muchas felicitaciones a Osvaldo Muñoz, y que algún día recuperará el canal que el señor Carlos Méndez le robó al señor Osvaldo Muñoz, pero bueno, en algún día, en algún momento, pues privará la justicia. Eso me llevó un poco a reflexionar a mí sobre lo que, sobre todas estas cosas, porque estaba leyendo también al edesma, hablando cómo se derroca una tiranía, tiranía, y tenemos 21 años en esto. Evidentemente que a nosotros nos corresponde es descifrar a la oposición. A nosotros no nos interesa, yo creo que la dictadura, la tiranía, el régimen, como a veces se le identifica, está bastante descifrado. O sea, si algo tienen los chavistas es que se sabe qué es lo que quieren, cómo lo quieren, y ellos, de paso, ellos son tan descarados que lo dicen. Vamos a poner preso a este, vamos a hacer esto, y lo hacen. A estos muchachos, así los llamaba Chávez, ya no son muchachos, por supuesto, los controlaba solamente Hugo Chávez. Hugo Chávez hablaba mucho, pero al final hacía poco, y terminó haciendo muy poco, y controlaba a sus locos. El problema es que ahora estos locos están sin control, estoy hablando de Maduro, de Tarej el Aizamí, de Diosdado Cabello, todos esos muchachos están locos, los muchachos de Chávez, ya no son muchachos. Ahora, vuelvo y repito, cuando Guaidó hace la aseveración, de que no, de que va, como siempre aquí se nos fue la electricidad, bueno, volvió, tú me sueltas. Así está, así hacemos la cosa nosotros en vivo y en directo. Si el camino no es el electoral, entonces, ¿cuál es el camino? Esa es la pregunta que se hace en los venezolanos. No hay que ir a votar, sí hay que ir a votar. Ayer me criticaban algunos, pero repito con lo que dije ayer, o sea, haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados distintos. Es más, en estos días leí al señor Marco Rubio, el senador Marco Rubio de Estados Unidos, y él negó la posibilidad de una invasión armada. La Unión Europea, por cierto, también ha negado esa posibilidad. Entonces, yo no sé si nosotros estamos claros acerca de lo que hay que hacer. ¿Cuál es entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el camino? Maduro y compañía, todo lo que involucra el chavismo, está claro de lo que quiere y de lo que ha logrado. Políticamente a mí no me agrada el chavismo, ni siquiera creo en el socialismo, a diferencia de muchos opositores que critican al socialismo, pero sus partidos son socialistas. Nuestro enemigo, que es el chavismo, está más claro de dónde están y qué hacer para mantenerse en el poder. Y lo han venido haciendo por 21 años. A mí me da mucha risa cuando comparan a Maduro con un burro. Y siempre les digo, nadie llega por burro a presidente. Pero peor aún, una persona puede llegar por burro a ser presidente porque lo apoyó a otro. Pero mantenerse en el poder, se eligió por seis años y va por seis años más. Y cuidado si dentro de seis años Dios nos ampara y nos favorezca, también aspira de nuevo. Entonces, yo no creo que sea ningún burro. Sería lo mismo que decir que el castrismo, la dictadura castrista, son burros. Han atrasado, nos quieren convertir en burros, eso es otra cosa. Ahora, ¿cuál es el problema de los chavismos? Estos tipos están claros que ellos, lo de ellos no es la legitimidad de origen. Es decir, a ellos no están preocupados por ganar bien, por ganar legítimamente, por tener la mayoría. Ya el problema para el chavismo, entiéndanlo los que no les gusta que uno diga estas cosas. Ya el problema para el chavismo no es la voluntad popular. No, ellos ya no parten de eso. Lo de ellos es mantener el poder para seguir haciendo sus negocios, sus trampas y mantener su estatus. Ahora, ¿por qué la oposición no ha roto eso? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, seguimos observando varios tipos de oposiciones. Y ahí comienzo yo, porque recuerda lo que decía el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Es decir, divide y vencerá. O sea, un enemigo dividido. Tenemos 21 años divididos y pareciera que vamos a seguir divididos por unos intereses, etc. Hay varios tipos de oposición. Empiezo por la primera, la real, la auténtica. La que padecemos usted y yo, los que vivimos dentro de Venezuela, no estoy diciendo que los que viven en el exterior no son oposición, pero los que vivimos dentro de Venezuela y que no nos gusta hacer largas colas para conseguir gasolina, no tenemos electricidad. Ustedes vieron cómo se fue y vino por periodos diarios de cuatro o seis horas y hasta más horas. Pues estas luces que ustedes vieron son luces artificiales, ¿no? Por si acaso. Por eso no se nos fue la electricidad y la computadora con la batería de la computadora. Y tengo un van para el internet que me cuesta un ojo de la cara y parte del otro, pero bueno, de vez en cuando hacemos este esfuerzo. Entonces nosotros somos los que tenemos que comprar en dólares en un país donde el Bolívar desapareció, pero te siguen pagando en Bolívar. Los más pobres, los más pobres, tienen que salir a la calle a protestar por agua y secuestrar camiones cisternas si es que no los ponen presos. Ya la mayoría no tenemos dólares para comprar alimentos y ciertamente comprar alimentos, comprar medicinas en dólares es una cosa bien difícil. Los que somos hipertensos, diabéticos, etcétera, es una situación bien difícil. Todo lo que estamos padeciendo esto, porque hay otra oposición que también puede ser real, está en el exterior, pero ella no está padeciendo lo que estamos padeciendo nosotros. No los deslegitima, por si acaso. Ellos ayudan a su gente aquí y se fueron por sus razones. Y aquí todo el mundo lo que está esperando, muchos que le den play para volverse a ir. Pero ya no América del Sur, por otras razones, Colombia cero, Chile cero, Argentina cero, la xenofobia, etcétera, están pensando mucho más allá. De repente algunos de los que puedan irse a España, donde les dan mucha facilidad para el asilo, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Esta oposición, la que queda aquí, ya los teléfonos de nosotros son los llamados potecitos algunos. Y los más afortunados tienen teléfonos inteligentes. Por ejemplo, yo tengo un teléfono inteligente que no he podido renovar, ya tiene como 4 o 5 años. Ya no es tan inteligente como antes. Tengo que estar borrando archivos y todo eso. Electricidad, agua, inseguridad, basura, soledad, congestión. Salimos a la calle y lo que observamos es gente comiendo de la basura. Esta oposición, esta oposición de la que yo brevemente he descrito, es el 90% del país. Cuidado si no más. Cuidado si no más. Esa oposición es la que supuestamente debe alegrarse porque recibió tres meses gratis de DirecTV. Esta oposición, por cierto, muy criticada por Chávez en su época de vida, cuando iban a los mitines y se echaban la cerveza a la fría, las criticaba Chávez, pero al terminar el mitin, ellos corrían a comprar las cajas de cerveza. Los cerros de Caracas a uno le daba gusto como llevaban en una mano una gallina y en el otro una caja de cerveza, sino las dos manos con cajas de cerveza para los cerros. Yo tengo familia, una familia por allá en el estado Miranda, un tío, bueno ya murió mi tío, quedan sus primos y eso era normal allá. Hoy en día esa caja de cerveza vale 15, 20, 25 dólares. Si la pides el delivery también te lo cobran. Y ahora, ¿cómo puede subsistir esa oposición real, auténtica con 3, 4, quizás 5 dólares al mes de salario? ¿Cómo? ¿Qué es lo que gana? Estoy hablando de maestros, de educadores, de profesores. Imagínense ustedes, ¿cómo puede esa oposición subsistir? Pues, para este sector es difícil. Esta oposición, la real, hace tiempo que no visita los puertos, los aeropuertos, salvo los que reciben, gracias a Dios, a los que están afuera del país y les envían las remesas y ayudan. O ahora también compran, ellos compran vía delivery, llaman por teléfono a un negocio aquí y el tipo tiene delivery, se volvió a ir la electricidad. Escucharon, ¿no? Eso va y viene. Entonces le hace la compra a la familia y se la llevan a su casa. Esa es otra moda que tienen ahora y para eso yo tengo, con eso me defiendo yo publicitariamente, haciéndole propaganda a algunos de sus negocios en las redes. Esos son los que están, venezolanos que están en Estados Unidos, Colombia, Chile, España, Panamá, República Dominicana, Perú, México, etcétera. Una alta cifra de esta oposición real que yo he descrito brevemente, está a punto de ser damnificada, porque viven diariamente de hurgar la basura, de visitar los escasos comedores populares de algunas iglesias y de algunas instituciones que regalan alimentos almuerzos, pues fundamentalmente. Para ellos, para esa oposición real, señores, no hay diferencia entre pobreza y coronavirus. Alguno de los dos los va a matar o los volverá más pobres en todo caso, porque en esos hospitales de campaña que hace el gobierno referencia, hay nada más que van los pendejos. Los enchufados, los que tienen poder, se meten en clínicas o en su casa y con todos los tratamientos que, repito, son muy costosos. Gracias a Dios, bueno, pues en mi caso personal todavía no hemos llegado a esos niveles, pero convivimos con toda esa situación. Aquí todos tenemos familia que la está pasando peor que uno. Nosotros formamos parte, dentro de esta oposición real, somos una clase media en extinción, casi reducida, casi reducida. La segunda oposición, hay otras características de la oposición real, incluso en esa oposición real también pueden converger algunos que fueron chavistas y están arrepentidos o incluso algunos que creen en el chavismo, pero que tampoco se sienten representados por su por su gente. En la segunda oposición es la MUD, el G4. Ellos defienden a Capa y Espada su estatus, defienden a Guaidó, el que se meta con Guaidó, que Guaidó ha hecho mucho, pero yo todavía no veo qué es lo que ha hecho, porque dentro de Venezuela sigue mandando Maduro, sigue ordenando Maduro y ni siquiera las ayudas esas se ven. Pero bueno, ellos defienden a Guaidó, a Guaidó cuesta un poco entenderlo, a veces su manera de hablar es un poco complicado. Ellos son expertos en criticar vía redes, WhatsApp, tienen laboratorios para todos los que criticamos a Guaidó, declaran en los canales que financia el interinato, unos famosos, le robaron a Osvaldo Muñoz, lo financia también parte de esta gente, que le robó otros canales. Tienen portales que critican, portales que critican la censura del gobierno, pero que ellos practican la censura y en esos portales el que hable mal de Guaidó no puede escribir ni puede aparecer. O sea, para que ustedes vean lo parecido que son a veces esta segunda oposición con el chavismo en muchas de sus cosas. Tienen sus vedettes comunicacionales que viven en lanzando tweets, inventan cosas para defender al tipo y me imagino que forman parte de una nómina que cobra, etcétera. A esa oposición que representa menos del 10 por ciento del electorado, no los vas a ver haciendo cola por gasolina. Muchos dicen, porque ese es otro discurso, que tienen años sin cobrar el sueldo de diputado, pero viajan por periodos larguísimos, pasan dos y tres meses en Estados Unidos, en España, en Colombia, viajan en primera clase, cuesta a veces saber cómo hacen para financiar eso, pero son las llamadas fundaciones. Las fundaciones y en papel todo está cuadradito, todo todo está bien. Ellos están llamando a no participar en la farsa electoral, que así la denominan y así es, pero no le dicen a la gente qué hacer después de que se dé esa farsa electoral. Dios quiera que no se dé y le envisten a todo el que critica esa postura de ellos. Lo tildan porque inmediatamente que tú criticas a Guaidó te tildan de chavista. Tú eres chavista, pero no dicen lo que les estoy comentando. Por lo menos la censura que practican en sus portales y en sus televisoras. No, 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 no dice que eso los hace muy parecido al chavista. Yo tengo un portal que dirijo junto con Andrés. Está en Estados Unidos. Yo tengo un portal que se llama caigaquiencaiga.net y algunos me han criticado porque yo le publico allí a Andrés Laya, el director, yo soy el editor. Ahí le publicamos a todo el mundo chavistas y no chavistas porque yo no practico censura. Como a mí me la practicaron, yo no la quiero practicar. Entonces esta segunda oposición, que es la oposición MUDG4, le cayeron a piña a un presidente de una conferencia epicopal, no a la conferencia epicopal al presidente por hacer esa pregunta y le invistieron sin razonar. Coinciden con la oposición radical, que esa es la tercera, coinciden con la oposición radical en llamar a no votar. Y también coinciden con la oposición radical en los Estados Unidos por Donald Trump y el que vote por, esta es otra cosa de esa oposición, el que vote por Biden, por Joe Biden, por eso que sería el presidente más viejo de la historia de los Estados Unidos, de ganar. El que vote por Biden es chavista, es izquierdista, pero ellos no dicen que antes de llegar Trump al poder, todos ellos, todos ellos, desde uno de los de comunicaciones, todos esos portales, todos los que acompañan a Biden eran demócratas y estaban con Biden, con Sanders, con todos esos, no lo dicen. Después que ganó Trump se volvieron más trompistas que Melanie. Entonces ahí hay una coincidencia para que ustedes vean. Incluso muchos de esos partidos son filiales del Partido Demócrata, coinciden en la Internacional Socialista, pero ahora no lo dicen. Muchos de esa oposición, por supuesto, lejos de empobrecerse, como usted y yo, que hemos bajado nuestro nivel de vida, ellos han crecido. Cada vez se les ve con más riqueza. Nadie sabe de dónde, pero son los poquitos, junto con los chavistas, que hacen negocios en este país. Los radicales los critican por haber cohabitado, le dicen los que han cohabitado con el chavismo durante 21 años y de múltiples negocios. Esta segunda oposición pretende edulcorar a muchos de los que se hicieron ricos en el gobierno de Chávez, como Luis Ortega, como el súper hiper maxi guisador del esposo de Luis Ortega. El único hombre que entraba a Cuba en la época dura de Fidel Castro y le abrían el aeropuerto. Bueno, ahora él forma parte de esa oposición, de esta segunda oposición. Creo que están en el frente amplio y ahora se desgarran las vestiduras y hablan de censura. Bueno, ahora resulta ser que hasta el causante de la pobreza, de la destrucción de PDVSA, Rafael Ramírez, es defendido también, indirectamente defendido por esa oposición. Participan, han declarado unidos todos contra el gobierno. Bueno, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, dice también una máxima de el príncipe de Maquiavelo. A eso los vas a ver ahorita coincidiendo, pero hablan de un frente amplio que yo no lo veo frente porque muchas veces los veo detrás y mucho menos amplio porque no permiten ni aceptan las críticas. La tercera oposición es la oposición radical. Estos son los radicales. Una oposición muy fuerte, formada ideológicamente en las ideas libertarias. Yo coincido porque yo no creo en el socialismo. Anteriormente fui de un partido social cristiano con país, pero creo ahora en el capitalismo como modelo de Estado, como modelo económico. Pero para esta oposición, para la radical, que repito, algunos coincidimos en ese análisis, la salida es militar. Descartan la naturaleza de cualquier elección, referéndum, mientras Maduro esté en el poder y la fuerza armada la dirija padrino o su similar. Tiene que venir otro CNE, tienen que venir los ángeles celestiales porque no hay manera. Tiene que ser la salida militar. A pesar de que Donald Trump nos tiene ya todos estos años prometiendo algo que nunca ha hecho. Y cada vez que la cosa se alborota, lanzan un tuit los de Trump diciendo tal y cual y estamos en Colombia y miren la movilización y se alborota esta oposición radical. Ya están los marines y tal. Los únicos marines que yo he visto regresar al país son los hermanos marines de que eran de acción democrática. Son estas esta oposición radical es especialista en contrariar a la segunda oposición y en enfrentar fundamentalmente desde el exterior al régimen. Son muy machos por 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 redes, por WhatsApp, pero no ponen un pie en Venezuela. Por 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 cierto. Ellos dicen que no se puede llamar a esto que gobierna Venezuela. Yo digo que sí, que es un gobierno ilegal o no, pero es un gobierno ilegítimo, pero es gobierno. Son los que mandan dentro de aquí en su campo, pues de trabajo es muy fuerte y muy bueno. También tengo que decir desde el punto de vista comunicacional, al igual que la segunda oposición, también están en WhatsApp, en YouTube, en Telegram, en todas las redes son defensores de Uribe y de Macri y ejerce la adulancia a niveles superlativos. Ahorita hay uno que está sacando testimonios a favor de Uribe. Por cierto, que nunca lo vi sacando testimonios a favor de los presos políticos de Requesen, Requesen, que se está muriendo en una cárcel y una cosa curiosa, una cosa bien curiosa. Aquí han hecho cacerolazos, lo he dicho varias veces y se ha dicho varias veces por DirecTV, pero no por los presos políticos. Esta tercera oposición a la oposición radical comete a mi juicio también el mismo error, error de los atorrantes chavistas. Ellos critican la intromisión de Daniel Ortega, de Evo Morales en nuestro proceso, pero piden la intervención de otros factores extranjeros en nuestro proceso. La debilidad de este sector, de esta tercera oposición, por supuesto, es la misma de la anterior. No hay un plan concreto de salida, solamente se remiten a la parte militar, a una cosa muy a mediano y a corto plazo. Sus ofertas quedan en el aire, bastante ilusorias. Y la debilidad de este sector es lo mismo, pues, básicamente que la anterior. Pero, repito, yo tengo coincidencia en muchos aspectos de la oposición radical. O sea, hay muchos puntos en los que uno puede estar de acuerdo. En otros, por supuesto, no. La cuarta oposición no merece mucha descripción, la cuarta oposición. Es la calificada de Mesita, la mejor representante del gatopardianismo venezolano. Bueno, esta cuarta oposición se identifica como oposición, pero no es oposición. Nadie hoy en día ve como oposición a Claudio Fermín, a Timoteo Zambrano, que por cierto fueron del partido del Estado, al que dirige ahora la Asamblea Nacional Chavista. Se me olvida hasta el nombre de Primero Justicia, el otro de Voluntad Popular. Y fueron los de esta oposición, fueron manos derechas en su partido. Fueron chichos consentidos de los líderes de esos partidos, que ahora el TCJ de un plumazo los eliminó. Por eso yo no los veo como oposición. Sin embargo, ellos se llaman opositores. Sus ofertas duraron menos que el mandato de Carmona Estanga. Prometieron sacar presos políticos y tal. Ni uno solo han liberado. Cuatro pelagatos liberaron, pero los presos políticos fuertes no los liberaron. Su papel es mero decorativo. Tienen buen envuelvo, buena escuela política. Pero, repito, muy pocas personas los ven como opositores. Y hasta se ofenden cuando decimos cosas como esta. Yo incluso puedo decir que converso de vez en cuando con alguno de ellos, porque son personas con las que se puede conversar. Sin embargo, yo no los identifico como oposición. Y eso no es delito. Aquí cada quien tiene derecho. O sea, si nosotros hablamos de democracia, tenemos que ser tolerantes con el que piense distinto a nosotros. Oye, han visto los bajones como van y vienen. No vamos a apagar el aire porque hemos tenido tres, cuatro bajones en el momentico que estamos acá. Ahora, yo como muchos, porque sé que algunos están preguntando, bueno, pero tú, ¿dónde te ubicas? Bueno, yo creo que un poquito de cada cosa, salvo de la cuarta oposición con la cual sí no me identifico. No soy socialista, ni creo en el socialismo, ni creo en el comunismo. Me identifico el modelo económico de la oposición radical, creo en el capitalismo como modelo político, libertario. Creo que esa visión le hace mucha falta al país. Nunca la hemos tenido, no la tuvimos en los 40 años ni en esta. Y evidentemente que yo sigo observando como analista o opinador, un modelo fidelista que avanza. Son 21 años y una oposición que retrocede, que no enfrenta, que vive del tango y de la melodía, filosofando sobre la inmortalidad del cangrejo y el hambre, la necesidad, la desesperación aumenta. Es lo que yo estoy observando aquí dentro de Venezuela. El país, y yo no sé cómo, no se ha logrado, pero de verdad yo creo que el país requiere de un acuerdo entre todos estos actores de las tres oposiciones, excluyo a la cuarta. Pongámosle nombre a esta obra, de verdad. El público merece ser complacido. Tenemos 21 años pagando la entrada de una película que no hemos visto, ni siquiera los trailers. O mejor dicho, puro trailer. Vamos bien, vamos bien, pero ya sabemos quiénes son los que van bien. Los que operaron en Sidgo, en Monómero, los que operaron con las ayudas y ahora están por Salvador haciendo negocios, pero no hay pruebas contra ellos, porque así como no, o sea, es una cosa insólita, ¿no? Si es por pruebas, entonces hasta Diosdado Cabello es inocente, porque tampoco hemos visto las pruebas contra Diosdado. Y así son estos opositores. Yo creo que se necesita, se requiere de un gran acuerdo de todas estas oposiciones, pero no podemos seguir diciéndole a la gente, vamos bien, y ni siquiera el bono de la salud han visto los trabajadores. La nueva promoción, la nueva oferta, como les decía al principio, que antes del 6 de diciembre habrá el gobierno de la transición. Ojalá, y nosotros le pedimos al Padre Celestial que así sea, nosotros pues queremos que eso sea así. No creo que lo de directivice a un logro, como lo decía allí, pero yo creo que así como es un parapeto, las elecciones del 6 de diciembre también lo es la autoprorrogación de un parlamento vencido. Más que por lo legal, ese parlamento que preside Guaidó está vencido, más que por lo legal, por las expectativas que creó en el 2015 y que lamentablemente no cumplió. La gente está cansada de justificaciones, de razones de lo no logrado. Queremos hechos y el primero sería un acuerdo. Cuando yo las semanas anteriores propuse, bueno, vamos a hacer nosotros también nuestra elección en el exterior. Algunos saltaron, no, no puede haber un gobierno en el exilio. Yo lo decía como una medida para presionar, porque yo lo que siento que esta presión no presiona al gobierno, valga la cacofonía del término. Esta presión, por ejemplo, por la gasolina. ¿Ustedes creen que los chavistas, los enchufados, yo quiero que lo sepan, los enchufados están sufriendo por gasolina? Nada que ver. Estamos sufriendo por gasolina nosotros. Los que estamos acá dentro de Venezuela, los pendejos. Los enchufados no están sufriendo por gasolina. Lamentablemente, pues, si estas oposiciones, estas tres oposiciones, no se ponen de acuerdo entre ellas, le van a pedir al chavismo que se entregue, que abandone el poder, que se aparte del poder. Eso no existe en política. Nadie te va a dar nada gratis. En política las cosas tienes que conquistarlas, que lograrlas con mucho esfuerzo. El chavismo, para bien o para mal, por supuesto, más para mal, hace lo necesario para sobrevivir. Su proyecto político, como lo ha hecho la dictadura cubana, va por más de 60. Quien hasta ahora no ha cumplido, y esto lo digo, caiga quien caiga y moléstese quien se moleste, es la oposición venezolana. Empezando porque no sabemos quiénes son. No sabemos cómo descifrarlo. Tienen muchas caras, muchos rostros. Y necesitamos encuadrar, enderezar este entuerto en una sola. O sea, necesitamos una sola oposición. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo para presentar al país un solo rostro, un solo proyecto, un solo plan, ¿cómo le vamos a pedir al chavismo? Sí, nos vamos y le vamos a dejar el poder. Eso no existe. Eso no funciona. Eso es una imaginaria que hasta ahora no ha funcionado. De verdad, que escuché la nueva promesa de Guaidó, donde él dice que esperamos lograr la transición antes del 6 de diciembre. Pueden ver el programa, un programa que le hicieron en NTN24. De verdad que uno se sorprendió al escucharlo eso, porque el hombre sigue sembrando expectativas, después las expectativas no se dan y vienen las frustraciones. Las frustraciones. Repito, pues, que como lo dije ayer también, que Maduro sea embustero lo entiendo. Ahora, lo que no entiendo es que la oposición no le hable con seriedad a la gente y no le diga la verdad a la gente. En Venezuela seguimos con problemas de electricidad, con problemas de agua, con problemas de basura. Ahora también no hay gas. El que tiene bombona, bueno, va a comer crudo. No hay gasolina. El gravísimo problema de la gasolina, las sanciones han funcionado, pero para los pendejos. Los diosdados sigue teniendo su vehículo, Tarek sigue andando en su vehículo. Ellos andan como si lo fueran a operar. Tranquilo. Y el coronavirus, la gente ha cumplido con el coronavirus. El que no ha cumplido es el gobierno, pero fíjense que en esa materia la oposición solo se remite a lo que dice el señor Olivares desde el exterior, el médico Olivares. Pero ya hubo un acuerdo allí con la Organización Panamericana de la Salud, pero realmente el coronavirus le está haciendo tanto daño a la gente como le ha hecho este gobierno durante 21 años. Por supuesto, ¿cuántas personas han muerto por el coronavirus? Quiero, 200 y pico, casi 300, pero ¿cuántos han muerto en 21 años? Entonces aquí, si no te agarra el chingo, pues te agarra el sin nariz. Quería comentarles esto hoy martes 18 de agosto y mañana si tenemos otra cosa más que comentar, lo comentaremos, lo diremos. Les agradezco a todos la sintonía, saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. Nosotros seguimos acá desde Venezuela. Mientras nos dejen hacer radio, estamos en rumbera de 6 a 8 de la mañana y hablando por los canales Net Noticias, visiten el canal Net Noticias. También tenemos Caiga Quien Caiga, CTV, nuestra cuenta de Twitter, arroba Ángel Monagas. Y bueno, nosotros vamos a también hacerle seguimiento al proceso electoral de los Estados Unidos. A ver qué pasa, porque esa es otra cosa también, ¿no? Entonces, están vendiendo que si gana Biden, se fregó la oposición venezolana porque todo el dinero lo ha metido en Donald Trump. Y eso tampoco es verdad. Los Estados Unidos tienen una sola política exterior, sea republicana o sea demócrata. Feliz día para todos, señores. Seguimos pendientes desde Venezuela. Caiga quien caiga.